Vivimos tiempos totalmente convulsos, intensos, pero realmente bastante interesantes en aspectos tecnológicos. Hace unos días Huawei celebró su conferencia de desarrolladores, presentando en total seis nuevos productos. Los Huawei Watch Fitch, Huawei Watch GT2 Pro, las laptop Huawei MateBook X, Huawei MateBook 14 AMD y dos modelos de audífonos, el Huawei Freeboots Pro y los Huawei Freelace Pro. Por ejemplo, los Freeboots Pro, de acuerdo a información proporcionada por Huawei, son los primeros audífonos verdaderamente inalámbricos de la industria en contar con cancelación dinámica de ruido inteligente. Esto quiere decir básicamente que son capaces de identificar, mediante inteligencia artificial, el tipo de ruido ambiental y usar uno de los tres perfiles para ofrecer la mejor opción según el entorno. La apuesta de Huawei es firme y parece realmente no importarle si Trump decide que no puede operar con los servicios de Google y con ello dificultar su acceso a las plataformas como YouTube o Gmail o comprar procesadores norteamericanos. ¿Por qué? Los motivos son varios. Por un lado, sabe que en política la tecnología juega un papel determinante. En todas las épocas, los líderes se han centrado en ella para levantar imperios. Antes con las armas, ahora cuentan los datos y la información. Para muchos expertos, la campaña de Trump contra las empresas chinas, recordemos que no solamente se trata de Huawei, sino también de ZTE, TikTok o WeChat, son una maniobra para la distracción de los problemas internos de Estados Unidos. Es más fácil buscar un enemigo externo y unir a la sociedad norteamericana contra él que resolver los problemas y dilemas que está enfrentando actualmente Estados Unidos. Huawei sabe, y la lógica también nos lo indica, que esto es una situación circunstancial. Huawei no ha pedido o quizás ha frenado la ayuda del gobierno de China. Si este tomara medidas similares, Estados Unidos se vería en una situación bastante complicada. En primer lugar, dañaría gravemente la industria de procesadores de Estados Unidos, una en la que es un líder global. El país exporta el 90% de su fabricación de Asia, principalmente de China. También afectaría a otras empresas del sector. Solamente en 2019, Huawei gastó 15 mil millones de dólares en componentes de empresas norteamericanas, lo que significa miles de puestos de trabajo en riesgo. Y eso es algo que Trump no se puede permitir. En los últimos seis meses, 55 millones de norteamericanos, más que toda la población de algunos países de Europa, han solicitado ayuda por la crisis de la pandemia COVID-19. Si la presión contra marcas chinas prosigue, puede que éstas consideren hacer lo mismo. Y esta reacción, de acuerdo a un estudio de Boston Consulting Group, reduciría el mercado de tecnología norteamericano hasta en un 37%, mientras que en China simplemente se incrementaría. Y por último, está la red 5G. Huawei es el líder indiscutible en el sector. Por precio y por avances, este es un conflicto para varios países. Para evitar esto, Red Senfei ofreció licenciar la tecnología vinculada a la red 5G a una o más compañías norteamericanos. Algo que les daría el mismo acceso a todo el desarrollo y a todas las patentes. Algo para que se eviten las suspicacias. Pero al día de hoy, Estados Unidos no lo ha aceptado. Huawei sigue concentrando en su estrategia de llegar al número uno, en ventas de smartphone, apostando por los equipos finales, los accesorios y por la tecnología que se necesita para poder usarlos. Lo demás para ellos es totalmente circunstancial.